Y déjame gritarte, quiero desahogarme, yo sin tu amor vivir no puedo Yo no me puedo quedar sentado a tu lado, sin arte ni parte Pues no soy capaz de ponerme a mirar, sus ojos de braza Sin luego sentir estremecimiento y corro a tu encuentro Diciéndote quiero y recomencemos Pasas las noches afuera, te crees con derecho, te miro bien quieto Mas pienso en todo y estoy de mal modo y aún lo intento Te sigo y protejo, no juego y lo juro, porque soy bien seguro Ya que sé que te quiero Recomencemos ¿Qué quieres que haga? Yo seré una piedra, pero hay del que te toque Amas también las estrellas y siempre las miras Por eso te busco y te encuentro en ellas Tú no te imaginas lo que te valoro Yo quiero ayudarte encima de todo y deja que pruebes Yo siempre te quiero Recomencemos 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 Recomencemos